Queridos devotos, Salve María, bienvenidos al noveno día de nuestra novena. Hoy tendremos algo muy especial. A pedido de ustedes, al final de este día de la novena, haremos la consagración a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y además, hay un mensaje muy especial para ustedes en este último día. Por favor, acompáñenos y recemos la novena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, así confío en que por vuestra infinita bondad me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Preparatoria Santísima Virgen María, mira con ojos misericordiosos a cuantos recurren a ti, llenos de confianza y de amor para implorar tu protección. Derrama sobre nosotros las bendiciones que has prometido a cuantos lleven tu medalla. Te amamos de corazón y tenemos la certeza de que atenderás nuestras súplicas. Dios, oh Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, disipa con un rayo de tus manos nuestras tinieblas interiores. Ayúdanos a andar por las sendas del bien. Haz que tu medalla sea escudo invulnerable para nuestros cuerpos y para nuestras almas y que nos ayude a vivir la vida de la gracia. Amén. Recordemos que meditábamos en uno de los días de nuestra novena que Nuestra Señora le decía a Santa Catalina tendrás que sufrir mucho, pero todo eso lo podrás pasar sabiendo que yo misma seré tu protección y que todo lo que ofrezcas será para la mayor gloria de Dios. A eso nos está llamando Nuestra Señora. Vemos que el mundo siempre ha pasado por crisis, crisis económicas, crisis sociales, la amenaza de virus, pandemias. Todo eso son sufrimientos que Dios permite para nuestro bien. ¿Quién puede sanar su cuerpo? ¿Quién puede sanar su alma? ¿Quién puede pasar por encima de esas dificultades sin sosobrar, sin sentir que las olas de la aprobación lo abaten y lo derrumban? ¿Quiénes son esos? Aquellos que aprenden que Nuestra Señora será siempre nuestro escudo y protección. Ese es el sentido de la medalla. La medalla es un escudo. La medalla es una arma que nos ayuda a pasar por todas las pruebas que puedan venir, sabiendo que todo lo que Dios permite es para mayor gloria de Él. No hay nada que ocurra de aparentemente malo que nos sirva para los justos, que nos sirva para el bien de aquellos que son verdaderos hijos de Jesús y de María. Por tanto, sigamos confiados en medio de nuestra lucha cotidiana, sabiendo que Nuestra Señora jamás nos va a desamparar. Por tanto, con estos deseos, continuemos nuestra novena, pidiendo a Nuestra Señora por nuestras necesidades. Dios te salve María, hija bien amada de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Suplica a la Santísima Virgen. Oh María Inmaculada, Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, al contemplaros con los brazos abiertos, esparciendo gracias sobre los que os las piden, lleno de la más viva confianza en vuestra poderosa y segura intercesión, manifestada innumerables veces por la medalla milagrosa, aunque reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a vuestros pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades. Coloquemos en las manos de la Santísima Virgen nuestras intenciones particulares. Escuchad, pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para la mayor gloria de Dios, engrandecimiento de vuestro nombre y bien de nuestras almas. Y para servir mejor a vuestro divino Hijo, inspiradnos un profundo odio al pecado y dadnos el coraje de afirmarnos siempre verdaderos cristianos. Santísima Virgen, yo creo y confieso vuestra santa e inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen María, por vuestra concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de Madre de Dios, Alcanzadme de vuestro amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón, de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una vida santa y una buena muerte. Amén. Y como cierre de esta novena tan extraordinaria Nuestra Señora, vamos a realizar la consagración. Si ustedes quieren, espiritualmente o en sus casas incluso, pueden ponerse de rodillas para pedirle a Nuestra Señora y rogarle. Así como Santa Catalina se puso a sus pies y tuvo esa comunicación celestial de la Santísima Virgen, en este momento Nuestra Señora se va a comunicar con nosotros y nos va a recibir como parte y posesión suya. Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa Oh Virgen Madre de Dios, María Inmaculada, nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales. Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu Divino Hijo. Oh Poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros, tus hijos, la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud. Amén. Muchas gracias queridos devotos por habernos acompañado a lo largo de esta novena y les agradecemos también por sus valiosas oraciones, por su compañía y esperamos tener sus comentarios para una próxima ocasión poder compartir con ustedes una devoción más a la Santísima Virgen para unirnos más a ella y por ella a Jesús. Con estos deseos, que la Santísima Virgen y sus santos ángeles sean siempre su protección y su amparo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Salve María. Amén.